No cariño, a tu cuaca ya, homen ¡Oh! Montrao esta parquita, con el balacrimi Me mojo los bolsillos y me llodas de así Pido me echarme el lleno, los papeles de fumar Y esa vida primavera, a mí me gustó la misma Y es que yo, con la noche de vera Por chino, por chino Con la noche a mí me gustó, también he vacilado Y un mar de gola niña, la llena de la voz Es que a vuestra mora, con los papeles de fumar Y un mar de gola niña, la llena de la voz Y cantando, volando, sin ti ¡Gracias! 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 Pues yo caminando y besando la noche Te voy cantando, fumando, sin ti Pues yo caminando y besando la noche Muchas gracias